La policía va a llegar naturalmente. La presencia se mantendrá hasta que sea necesario. Siempre hay una evaluación de parte del almirante Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, del general Cardoso. Siempre hay una evaluación de las necesidades de presencia de tropa. Si hay necesidad de incrementar por alguna circunstancia, lo que podemos asegurar es que todos los recursos sean dispuestos para que esta operación sea exitosa. Ministro, las disidencias ayer ante la operación hicieron amenazas frente a la COP. Antes habían dicho que no la iban a afectar y ahora amenazan con interperirla. ¿Cómo se tiene el panorama de seguridad para este evento internacional? Desde el mes de junio aproximadamente ha venido funcionando de manera muy cohesionada. Fuerzas Militares, con policía, el gobierno en su conjunto, el Ministerio de Ambiente, la gobernación del Departamento del Valle, la Alcaldía de Cali. En un trabajo que pretende y que en realidad con todo lo que hemos visto, con todos los preparativos que se han hecho, con todas las medidas que se han adoptado, pretende que haya un certamen, un evento de la COP16 en completa normalidad. Se ha definido, ya hemos presentado en varias oportunidades, en el puesto de mando unificado en Bogotá, también en reunión con empresarios, en reunión con autoridades de Cali, en reuniones nuestras que igualmente hacemos de manera frecuente. Hemos tomado todas las precauciones, mirar hasta lo que podría ser imprevisto, que pudiera, por ejemplo, hasta tener los recursos necesarios en caso de que se llegara a presentar un incendio, dado que estamos en esta época de incendios, que si en los farallones llegara, por cualquier circunstancia, estamos preparados para la reacción en temas de salud, de transporte, de los dignatarios, pero también de todos los asistentes. Yo creo que independientemente de lo que esa organización diga, amenace o luego afirme que no va a ser, independientemente de eso, las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen todos los recursos y la disposición para garantizar ese evento. Y yo quisiera destacar, en todo caso, ahora, que conmigo se encuentran varios ministros, los ministros, el ministro de Salud, el ministro de Minas, la ministra de Agricultura, el ministro de TIC, que no lo veo por aquí, la ministra de Ambiente, la subdirectora del Bienestar Familiar, el director de Invías, Prosperidad Social, la dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es decir, esta es una presencia muy integrada del gobierno que quiere demostrarle, además, a la comunidad nuestro compromiso. Les decía yo a algunos vecinos, si no estuviéramos realmente comprometidos, hubiéramos mandado la razón. Como tenemos el compromiso, vinimos y vinimos a hablar con la comunidad como lo hemos hecho durante esta mañana y esperamos que, muy pronto, con el presidente de la República a la cabeza, este diálogo con la comunidad se desarrolle. Y no es para ver qué proyectos se pueden hacer, es para empezar a ejecutar proyectos, muchos de los cuales están ya a punto de iniciarse ejecución. Entonces, no es que a ver qué hacemos en el 2025 o en el 2026, es este mismo año. Y hay proyectos muy importantes, la plaza de mercado, el hospital, los puestos de salud, que el ministro de salud siempre se ha comprometido en todo el territorio. Pero aquí particularmente habíamos hablado de la situación de Argelia para crear, para arreglar puestos de salud, pero que haya una garantía de salud real para la población, con agricultura, con el proyecto, con el programa de sustitución de cultivos, en fin. Yo creo que esto que vamos a presentar o que el presidente de la República va a presentar muy rápidamente en el plateado, va a generar la real transformación de este territorio. Se ha establecido realmente un control en el plateado, algo que no ocurría por lo menos en los últimos seis años, que es una presencia que va a ser permanente. Pero no es solo la presencia de la fuerza pública en el plateado, es sobre todo la presencia del gobierno en su conjunto para desarrollar los programas sociales. El presidente ha dicho, la paz es la transformación del territorio. Y nosotros, ejecutores de esas ideas del presidente, entonces definimos con la población cómo es que podemos hacer esa transformación del territorio. He observado en la conversación, llevamos como una hora recorriendo el plateado, hemos hablado con centenares de personas. Hay una preocupación, ¿será que ustedes vienen a arrasar con la coca y nos van a dejar muertos de hambre? ¿Nos van a dejar sin trabajo? Y les hemos contestado, todo el proyecto que se va a desarrollar en el plateado, todo ese proyecto de transformación del territorio es de acuerdo con ustedes, de acuerdo con la comunidad. De manera que pueden tener la tranquilidad, les decía a ellos, y aquí aprovecho además los medios de comunicación para transmitirle a toda la población del plateado este operativo que se desarrolló en estos días, y que naturalmente va a continuar con una presencia muy fuerte, de parte del ejército también, la vinculación de la Policía Nacional. Esta presencia que se va a mantener pretende estabilizar el territorio. Estamos en un territorio donde para nadie es un secreto que ha tenido el control de la Carlos Patiño. La acción del ejército, la acción de las fuerzas militares con la Policía Nacional ha sido precisamente decirle a la Carlos Patiño, aquí estamos y no cabemos los dos. Y entonces vamos a sacarlos de este territorio. Pero esto tiene que generarle a la población un beneficio, porque no es sólo entonces que aparezca la fuerza pública, asuma control y la gente esté sin nada que hacer o atemorizada. Les decía, es natural el temor que sienten ahora. Además, ese grupo criminal ha lanzado efectivamente granadas contra la población, ha atentado contra la población. La fuerza pública está para su protección. Esperamos que con el control efectivo que se pueda tener en todo el territorio, con ese control efectivo, ya hechos como esos no vuelvan a producirse. Pero este es un plan que iniciamos con el plateado, donde por las características propias de la concentración de ese grupo criminal, entonces era la necesidad de recuperación, pero es la recuperación del Cauca. En realidad, todo este trabajo es dentro de la misión Cauca, que como acción unificada del gobierno hemos pretendido desarrollar. Esto vamos a irradiarlo en todo el departamento. El municipio de Argelia, proyectos que estamos igualmente para desarrollar en otros corregimientos. La idea es que el gobierno tenga presencia real, pero al servicio de la población. Lo que venimos es, insisto, a contribuir con la población en la transformación del territorio como el camino seguro hacia la paz. Ministro, en el Cauca y especialmente en el plateado se han presentado ataques con drones. ¿Cómo se va a estar frenando esto? Se ha venido ahora. Hemos podido caminar con tranquilidad por la población en el establecimiento de sistemas antidrones, que además, desde el Ministerio de Defensa, pero también inclusive diversas entidades del gobierno, la propia policía, las fuerzas militares, en la adquisición de sistemas antidrones, porque tenemos que garantizar seguridad también para la población. El ataque criminal que acaba de realizar el día de ayer, esa organización que afectó a la comunidad, es algo que no puede suceder. Y eso es también en la medida en que se estabilice con el control que la fuerza pública viene, en la que viene avanzando en el corregimiento, que se neutralizará cualquier ataque que esa organización pretenda hacer contra la población. Y yo quiero una última afirmación, y es darle tranquilidad a la población. He notado que hay temor, y les digo, es muy natural que estén atemorizados, pero vinimos fue para la paz. Vinimos a tener el control de un territorio con la fuerza pública en la que esperamos que la población cada día confíe más. Y con esa fuerza pública, y con todos los programas sociales del gobierno, este proceso de transformación va a ser una realidad. Poco a poco retornará la tranquilidad absoluta para la población. Y si a esa tranquilidad le agregamos fuentes de trabajo, le agregamos programas que se están desarrollando desde el gobierno, yo creo que este va a ser en realidad el programa que va a recuperar también la esperanza de la población. Muchos también han afirmado, siempre vienen y prometen lo mismo y nunca pasa nada. Le decimos a la población, confíen, renueven la esperanza, que nosotros vamos a garantizar que esa esperanza va a ser una realidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.